Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Por aquí te saluda Sonia Rodríguez. Y el tema de hoy, pues, tal vez te parezca un poco, pues, raro, ¿no? Viniendo de mi parte, pues, yo soy una persona que le encantan las redes sociales y que todo mi trabajo, o al menos un, yo creo que un 98% de mi trabajo lo hago en redes sociales. Y hoy venir con este tema y preguntarte que si están siendo las redes sociales la causa por la cual tú no tengas éxito en tu negocio, pues, tal vez parezca un poquito raro, pero, pues, quédate conmigo y me vas a entender a lo que me refiero. Y este tema me parece muy interesante porque les cuento que estaba yo esta mañana. A mí me gusta, cuando estoy haciendo ejercicio, me gusta ponerme los audífonos y escuchar muchos podcasts. Yo soy fanática de los podcasts. Entonces había un chico que yo comencé a seguir, muy joven, que él empezó a tratar temas de marca personal. Y de repente él anunció que iba a estar durante unas semanas haciéndose un detox de social media, un detox de redes sociales. Y, pues, eso, pues, como que llamó mi atención. O sea, como una persona que trabaja enseñándole a la gente a trabajar su marca personal, porque anuncia de repente que se va a hacer una detox de redes sociales, que no iba a estar en redes sociales durante algunas semanas. Entonces, después de pensarlo y de tomar algunas notas, yo creo que hay, tomé cuatro, cuatro razones por las cuales pudieran estar las redes sociales siendo la causa de que tú no estés triunfando en tu negocio, ¿ok? Entonces, si les parece interesante este tema, si tú crees que en algún momento has dejado que las redes sociales como que te absorban, absorban tu tiempo y que no ocupes el tiempo en producir, pues déjame por aquí la palabra redes sociales, las palabras redes sociales para saber que te identificas con este tema y que tal vez pudiera ayudarle también a alguien más, pues, etiqueta o comparte esta transmisión. Rapidísimo. Si no me conoces, pues, soy una mamá que hace tres años decidió renunciar a su empleo para dedicarme a mi negocio en casa. Yo soy ingeniero de profesión. Pero me llamó mucho la atención todo esto de las redes sociales y del network marketing. Y, pues, hoy soy muy feliz aquí trabajando desde casa. Y, pues, si es la primera vez que estás viendo alguno de mis videos, ¿por qué no dejas para aquí la palabra nuevo y la palabra nueva para saludarte y ver cómo te puedo ayudar mejor, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los cuatro puntos. Y conforme vaya yo avanzando en los puntos, ¿por qué no me vas dejando también tu punto de vista? Incluso puedes, para hacerlo más dinámico, puedes ir escribiendo aquí los cuatro puntos. El primer punto es porque consume energía. Consume muchísima energía estar en redes sociales. Yo creo que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Y a veces estamos en redes sociales viendo cantidad de cosas, ¿no? O sea, muchísimas páginas, perfiles, tu muro. Entras a ver una cosa y terminas viendo otra. Es decir, no estás trabajando en redes sociales. Cuando estás en redes sociales y estás nada más viendo cualquier cosa, pues, obviamente, se está consumiendo tu energía y tu tiempo, que es tan valioso que pudieras estar usando en prospectar y que no estás utilizando adecuadamente las redes sociales, pues, ahí es donde está el problema. Ese es el número uno. Número dos. Gracias, Jaime. Número dos. No puedes ser creativo, ¿sí? En lo personal, yo creo que es asentarte con una hoja en blanco, llueve de ideas, ser creativo, ponerte a planear, ponerte a escribir ideas. No lo puedes hacer si estás todo el tiempo en redes sociales viendo si ya te pusiste una publicación y si ya te regalaron otro like o si ya te comentaron tu publicación o si ya compartieron tu publicación. O sea, se pudiera llegar a convertir en algo que perjudique tu negocio en lugar de que sea algo a favor de tu negocio, ¿sí? Se te pierdes ese sentido de ser una persona creativa, ¿ok? Punto número tres. Enfoque. Y este punto yo creo que es crítico. Es muy, muy importante. Porque de repente resulta que tú te estás preparando, digamos, que no sé, que tienes un problema de cierres, ¿ok? Y no sé, no se te dan los cierres, no sabes hacer las preguntas correctas, no sabes platicar con las personas. Y entras de repente a redes sociales porque quieres encontrar un entrenamiento de cierres. Y sin pensarlo, después de media hora ya estás viendo las vacaciones a las que se fue tu amiga. Y ya diez minutos después estás viendo un video de YouTube que no tiene nada que ver con cierres, sino con otro tema. O sea, en otras palabras, de verdad, te pierdes el enfoque. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos actualmente las personas. Y cuando le preguntan a los gurús que son muy exitosos y les dicen, oye, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Contestan, enfoque. ¿Ok? Y se les ha preguntado como que en diferentes sitios, a diferentes gurús. Y es lo que contestan. El enfoque. Somos enfocados. Y eso, las redes sociales, como que, ¿quién está de acuerdo con que las redes sociales es mucho ruido? ¿Sí? Entonces, es muy fácil perderte. Y es también muy fácil que tú tengas 20 gurús y quieras seguirlos a todos y quieras, de repente como que tenemos mucha hambre de aprender, ¿no? Sobre todo las que están aquí. Yo las conozco porque pues soy como ustedes. Y queremos estar viendo qué es lo último de lo último en prospectar. Queremos saber cuál es la última estrategia para prospectar en Facebook, para de repente YouTube, ni siquiera tienes canal. Y para Instagram y para blog. Y ni siquiera tienes un blog, ni siquiera es algo que vas a trabajar en este momento. Pero estás viendo, estás consumiendo información que no la vas a aplicar en este momento. Que no te sirve en este momento. Pierdes el enfoque, ¿ok? Y entonces es cuando terminas frustrada, saturada, llena de información, sin aplicar absolutamente nada. Y entonces es cuando llegan y me dicen, Sonia, estoy estancada, frustrada, es demasiada información, estoy saturadísima y ya no sé qué hacer con tanto. Entonces es cuando las redes sociales se convierten en un problema. Y finalmente el punto número cuatro, para las que me están ayudando ahí con los puntos, punto número cuatro. Y déjame aquí, ¿te sientes identificada con alguno de estos puntos? Yo pues he caído en todas, en todos estos puntos que les estoy diciendo. Claro que he caído, pues por eso los escribí, porque sé que a mí me pasa tan bien todo el tiempo. Y número cuatro, se te puede llegar a convertir en una adicción, ¿ok? A tal grado que no puedas dejar de ver las redes sociales. O sea que siempre quieres estar en el teléfono. Se está convirtiendo en un problema muy grave porque estábamos el domingo, fuimos a comer a un restaurante y observamos a todo nuestro alrededor. Las personas ya no estaban disfrutando el estar juntos, el estar presentes. Todo el mundo estaba con sus celulares, ¿ok? Desde los chiquitos hasta los adultos, estaban con su celular. Y ya no estaban disfrutando el momento de estar, pues, conviviendo como familia, ¿no? Yo creo que esto nos está pasando mucho a muchísimas personas. Entonces, lo que tengo para ustedes son dos tips, dos sencillos tips para que comiences a aplicar hoy mismo. Y utilicen las redes sociales a tu favor en tu negocio. Y que no sean la causa por la cual estás ahí como que perdida, angustiada, saturada, frustrada. No, ¿ok? Si tú sigues estos dos sencillos pasos, yo creo que es un muy buen arranque, ¿ok? ¿Están listas? Deja aquí la palabra lista, si estás lista. Y el tip número uno es procura estar presente, ¿ok? Si de repente, pues, yo entiendo que hay etapas en nuestro negocio en donde a lo mejor quieres alcanzar un rango o quieres alcanzar cierto cheque y no estás totalmente presente con tu familia. Pero el momento en que estés presente, aunque sea esa hora, esos 45 minutos, esos 30 minutos que estás con tus hijos en la noche leyéndole un cuento, o a lo mejor que están comiendo, o le estás a lo mejor ayudando con su tarea, yo soy la primera que me declaro culpable en esto, es estar realmente, aunque los minutos que sea, pero estar totalmente presentes. Porque luego puedes llegar a pensar que te están interrumpiendo, cuando en realidad ellos son los que están presentes, viviendo el momento, y tú eres la que está perdida en redes sociales, viendo una cosa aquí, otra cosa acá, otra cosa acá, que en realidad ni siquiera te van a ayudar en ese momento para que tu negocio crezca, ni estás enfocada, ni estás prospectando, o sea, estás viendo otras cosas que no te van a ayudar en ese momento, ¿ok? Entonces el tip número uno es procura estar presente, ¿ok? Punto número dos, tiempo para trabajar en redes sociales, es muy importante que lo hagas, yo sé que nos cuesta un poquito de trabajo, pero mira, velo de esta forma, si tú comienzas tu día, como está comprobado que un gran porcentaje de personas inician su día, revisando su correo, revisando su Facebook, revisando qué hubo de novedades, entonces lo que estás haciendo es que estás poniendo en primer lugar los problemas de otras personas, ¿sí? O sea, ya a lo mejor ya me mandó un mensaje, o a lo mejor ya me dejó un comentario en mi publicación, o alguien me mandó un correo y tiene un problema, entonces eso quiere decir que son más importantes los problemas de otras personas que tu propia vida personal, que tu propio negocio, ¿ok? Entonces, primero, yo te recomiendo que tengas una rutina matutina muy poderosa, que no tenga nada que ver con redes sociales, incluso si estás, si procuras hacer ejercicio, antes yo hacía ejercicio y procuraba hacernos bicicleta o escaladora, para poder estar revisando mi correo electrónico y poder estar revisando mis redes sociales. Bueno, pues eso ya no más, ahora ya procuro estar escuchando entrenamientos, escuchando podcast, porque es mi momento, son mis minutos que utilizo para desintoxicarme, y si nada más estoy viendo problemas, o ya antes estaba haciendo ejercicio y estaba revisando mis redes sociales, o sea, ni disfrutaba tantito el estar haciendo ejercicio porque ya me estresaba, porque ya alguien se está quejando de algo, o ya fulanita me está diciendo que tengo que contestarle algo rápido, o ya otra se enojó porque no le contesté, y así. Sí, entonces es mejor que tú tengas un tiempo para tus redes sociales, ¿no? Y nuestra mejor amiga para esto, pues sigue siendo nuestra agenda, ya sea que manejes papel o que manejes electrónico, como sea que tú lo manejes, y que tú digas, ok, estas dos horas o este bloque de 30 minutos, o después este otro bloque de 30 minutos, es exclusivo para redes sociales prospectar, conectar con las personas, y que a lo mejor tú digas, ok, estoy, no sé, a lo mejor, que vas a preparar un entrenamiento, o que vas a preparar tu transmisión en vivo, y tú dices, ok, voy a consumir, pero de una forma que tú así lo planees, voy a consumir información de tal entrenador que me va a ayudar a dar una transmisión con mucho valor, o que me va a ayudar a prepararme para dar este entrenamiento, pero porque ya es una forma deliberada, ok, y porque tú ya apartaste este tiempo, y tú dices, ok, durante estos 40 minutos, lo único que voy a hacer es que me voy a concentrar en prepararme para este entrenamiento, o durante estos 20 minutos, hasta puedes poner un temporizador, lo único que voy a hacer es conectar con las personas, voy a responder solicitudes de amistad, voy a mandar mensajes, voy a prospectar en grupos durante estos 20 minutos nada más, y en estos otros 15 minutos, o en esta otra media hora, voy a hacer mi transmisión en vivo, y después voy a contestarles, y no me voy a ir a otros lados, porque es muy fácil perderte, es muy fácil irte a otras páginas, a otros grupos, a otros lugares que te llevan, que te llevan por completo fuera de lo que tú quieres lograr en el día, que es finalmente conectar con las personas, tener prospectos, llevarlos a tu grupo de prospectos, ayudarles a que compren algo, a que se hagan socios, o a lo que sea que tú te dediques, pero que sea, pues, que tu negocio crezca, muchas veces, en lugar de que las redes sociales sean nuestro principal amigo, se convierte en nuestro principal enemigo, pero depende muchísimo de cómo nosotros estemos haciendo todo esto, y bueno, para más rutinas de qué hacer en Facebook, de exactamente cómo hablar con las personas, de qué publicaciones hacer en redes sociales y demás, para tener éxito en tu negocio, pues te invito a seguirme en mi blog, tengo un blog, www.sonyrodriguezblog.com, aquí lo pueden escribir, aquí abajito, para que, pues, por ahí me sigan, y ahí hay muchos, muchos tips relacionados con redes sociales, ¿ok? Y espero que esta información te haya sido de muchísimo valor, te mando un beso, un abrazo, y nos vemos en el video de mañana, porque esta semana voy a estar transmitiendo toda la semana. ¡Chao!